Buenos días, soy Marta Teresa Chapa Herrero, de la Falla García-Lorca Altán, sector Cuatro Carreres. Tengo 24 años, he estudiado turismo, especializado en dirección de empresas, después he realizado un máster de dirección de empresas y en la actualidad trabajo en una empresa de mantenimiento aeronáutico en el departamento de control económico. Mi día a día es muy ajetreado, me levanto a las 7 de la mañana, voy al trabajo, como allí, y luego por las tardes, martes y jueves, estudio idiomas y el resto de días me gusta disfrutar con amigos, familia, y luego por las noches, si tengo junta general, junta directiva de agrupación, pues también estamos allí. Como virtudés diría que soy una persona muy alegre, muy cercana, apasionada por nuestra fiesta y por las fallas, muy humilde y comprometida. Y de efectos diría que soy nerviosa y a veces demasiado enérgica y transparente. Tengo aficiones muy comunes, me gusta pasar tiempo con mis amigos, mi familia, también me gusta mucho la comedia, veo muchos monólogos. Cuando tengo tiempo voy a la playa y viajar. Bueno, actualmente me estoy leyendo un libro de Marian Rojas, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, lo recomiendo muchísimo. Pues un personaje de la sociedad que admiro, si me permites, diría mis padres, porque son mis referentes. Me encantaría ser fallera mayor de Valencia para devolver a Valencia y a las fallas todo lo bueno que me han dado toda la vida, para ser cercana con los falleros, conocerlos, conocer todos los rincones de Valencia y sus casales y dar lo mejor de mí. Bueno, una fallera mayor de Valencia debe ser ella misma, debe ser humilde, con los pies en la tierra, cercana y que haya trabajado por la fiesta, que sepa lo que es eso, trabajar por la fiesta y que ame Valencia. Bueno, pues sería un mensaje de mujer, de mujer valiente, trabajadora por esta fiesta. Les diría que sigamos unidos a todos los valencianos y falleros, que sigamos siendo ese colectivo solidario que somos y que nos centremos en los más jóvenes, que son el presente y el futuro de esta fiesta.